¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ay Dios mío santo, ¿por qué me toca jugar con las p***stas vírgenes todo el día, loco? ¡Ah, hay uno por atrás! ¡Hay una caída! ¡Ya me la llevé! ¡Está aquí! ¿Abajo, encaramad? ¡Mira! Pero mira el otro, mira, mira, mira como que es el diablo, maldito camperito, tío. Ah, que la p***, güey, no puedo ni espanear. Ya lo sabe. No, 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 no. Solo Burst me lleva. Wow, que jabladuría. Esa chaga en su jugador. Qué mariconada es esa, loco. Spy playing de mierda, loco. Mira, me mato del izquierdo derecha, pero yo voy. Mira como me viajé a ti, ni que no lo veía. Tengo un spy play. Tengo más patas, más p***. Estoy un loco. Él me mato, él me mato más rápido, mira. Hola, a mí me ha p***o, a ver. No, 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 no. Que mariconada es la derecha, eh. Déablo, dónde, cómo llegó esta dangera aquí. Míralo, arriba. Alante había alguien que os responde. Tienes huevos que venga Yo no veo Por atrás de DJ igual me ching Ya lo mate ya Yo lo mate dos veces Pero el otro lado lo mato yo relajando siempre Ahora dice que me mata Oye no pero Dios mio Y ya lo mate Yo creo que esa es la mano mas mala que yo Juegan con la pelota Mira que me la pegó a mi Un tigre vamos a pasar por el medio Y yo se la pegue Se la pegue loco mierda Alija el pollero Yo lo maté Le disparé de cerquita loco Y ni un hitmarker me dio Ah la mierda Y como me toman el trofe Mira Pero que paso con el que estaba arriba de la escalera Mira Jajajaja Dos putos tiros no se murio Tantoito esperando Y ahora Se llevan el detroyal Ahí tanto detroyal Ahí tanto y abajo el detroyal Esperando Tantoito Están por ahí atrás todavía No entra no entra no entra Entra ahí hay una bomba ahí Puede cruzar allá No entra A la mierda ¡No se murio?! Que tengo que hacer para matar a la con esta chargas ¡Meterle el barri por el culo! Jajajajaja ¡Ahhh yo me lluee! ¿Qué pasa que la tolla de un tiro? Espérate luego que me están empujando NOOOOOO Mierda Tiene saliendo a los locos Wow, voy yo a buscar ese tigre, y tiene dos copetazos A la mierda No, no, no Yo ya no tengo que tomar por una jodienda Para tener más range Supuestamente es loco Estoy tardando más en matar a estos Ven, matame de lejos que me va a salir del juego Les gusta campear con Fuel Mike Mira, 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 mira A ver si automata dentro de esa guayna Adentro cayó Y no me entré calentándome los pies Ya están esperando en la esquina de la tienda Ya están esperando en la esquina de la tienda Vienen todos ahorita Míralo ahí, ven ahí ¿Eh? ¿No se murió? Conexión Conexión interrumpida Están hackeando ya la vaina Vienen dos aquí, vienen dos aquí detrás allá META Eee, copeta Ya, loco, la conexión de a mi Ya, pues En la conexión interrumpida Que mierda, para darle un tigre aquí, mi hijo pegado Loco, yo creo que eso lo están haciendo ellos este hombre mira 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 el cartel como esta corriendo ah los conexiones interrumpidos y otros tigres parados que mierda mira me agarraron una copeta trae de cartel joder maleta conexiones interrumpidos otra vez otra vez interrumpe interrumpe uno jugando bien me 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 ¡Gracias por ver el video!